¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Estilocracia, tanto a ustedes como a nuestros estilocratas habituales. Y quédense con nosotros porque vamos a hablar de los mejores platillos para compartir con tu pareja. Estos platillos que te vamos a recomendar son los mejores para compartirlos en pareja. Los seleccionamos para ti y no son forzosamente para que tú los prepares, pero te llevarías unos puntos extras con tu pareja puesto que las mujeres aman que tú les prepares una cena, un almuerzo o una comida de mediodía. Desde que los prepares tú mismo o vayan a un restaurante o los pidas para una aplicación para pedir comida a domicilio para seguir disfrutando de un día de películas. Sin duda, la mejor comida sabe mejor con quién la compartas. Así que, si no sabes qué comer con tu pareja, estas son las mejores opciones. Pasta de pimienta roja asada. Las pastas sin duda son las favoritas para compartir con tu pareja. Además, este platillo a base de pimientas solo requiere 20 minutos de preparación si quieres prepararlo tú mismo. Otro secreto que te compartimos es que si quieres que la salsa tenga un mejor y diferente sabor, debes licuar tomate, queso de cabra y ajo junto con el pimiento. Tienes que probar esta pasta con tu pareja. El segundo platillo que te recomendamos es la pasta con camarones, que es otra deliciosa pasta para compartir con tu amada. Pues la versatilidad de la pasta es que es rendidora y muy deliciosa. Y además hay muchos tipos que no necesitan de la típica salsa de tomate. La pasta con camarones se prepara con ajo y gotas de limón, que es una receta elegante, sencilla y con un sabor ideal para primavera y verano. A tu pareja le encantará si gusta de las frutas marinas. La lasaña de pollo. Este platillo es un reto para muchos que no tienen experiencia en la cocina, pero con esfuerzo y amor será el favorito de tu pareja. La lasaña es un campeón del paladar y más si en lugar de la pasta lleve pollo empanizado. Mucho más sabroso consiste en filetear las milanesas y usarlas como capas, agregando pisos con salsa de tomate casera y queso. ¿Se te antoja? La pizza gourmet. Los platillos italianos conquistaron esta lista debido a que son sencillos y deliciosos. Y además la pizza es un platillo clásico para parejas, pues es fácil de dividir y comer. Es ideal para preparar en pareja o para conocer las mejores opciones desde incluir espinacas, queso de cabra, aceitunas negras, anchoas, champiñones o las mejores carnes frías de su selección. No pienses en grandes franquicias, mejor conoce las mejores pizzerías gourmet de tu ciudad. Impresionada con sabores únicos y recién preparados. Salmón a la plancha relleno. Puede estar relleno de guacamole y queso feta, pero también de champiñones. El secreto de este platillo es el aceite de trufa que queda excelente con el salmón. Saludable y sabroso con cualquier tipo de relleno que escojas para una comida inolvidable con tu pareja. Es un platillo muy fácil de preparar y es ligero con lo que puedes iniciar tu carrera en la cocina como primerizo. Después tenemos el portobelo relleno. El relleno es de tu elección, pero nosotros te aconsejamos que elijas pollo, queso y espinaca. Estos ingredientes harán que este platillo sea una cena completa. Tiene suficiente proteína para que disfrutes unos tragos en el resto de la noche, ver películas y acompañarse. Estoy seguro de que amarán este plato. Y por último, los canelones rellenos de carne. Cremosos y sabrosos. Un platillo para degustar con tu amada. Si tienes tiempo libre para cocinar un verdadero plato gourmet, este valdrá totalmente la pena. Da para muchas servidas si tú y tu pareja son de buen comer. Además, una vez que lo prueben, querrán comer más de uno. Estos fueron los platillos que te recomendamos para compartir con tu pareja. Cuéntanos en los comentarios, ¿se te antojaron? ¿Cuál otro platillo tú agregarías a la lista? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Y hasta la próxima, amigos. Queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Tomen nota.